Hola compadito Luz Speaking Preferiendo soñadas Y la ciudad Juegos Y bajo toda la gente de Hidalgo Another Esto era en Kenia Bolivia Que te vienes que camina y me respeta la vida Porque el fin no estarás a ver si es un tormento Que te vienes a ver si es un tormento Que te vienes a ver si es un tormento Que te vienes a ver si es un tormento Que te vienes a ver si es un tormento Que te vienes a ver si es un tormento Que te vienes a ver si es un tormento Que te vienes a ver si es un tormento Que te vienes a ver si es un tormento Que te vienes a ver si es un tormento Que te vienes a ver si es un tormento ¡Gracias! ¡Gracias!